Termatalia, Feria Internacional de Turismo Termal, Salud y Bienestar, abrió este jueves las puertas de su decimoctava edición, la cuarta en América Latina, convocando en Brasil a profesionales de 34 países. La inauguración de la feria contó con la presencia del ministro de Turismo de Brasil, Vinicius Lumers, y con la participación de los representantes de las entidades tanto de Brasil como de Galicia, que han hecho posible la celebración de esta edición en Brasil. Bajo el lema La Energía de las Aguas y con masiva presencia de empresas y profesionales de América Latina y de Europa, e incorporando también a Asia Pacífico, Termatalia Brasil 2018 reunió entre ayer y hoy a 200 expositores, 25 turoperadores internacionales y a 60 expertos que participan en el decimotercer encuentro internacional sobre agua y salud. Con el negocio y el conocimiento como los dos grandes ejes de Termatalia Brasil, el objetivo es una vez más actuar como agente dinamizador del sector del turismo de salud a nivel mundial, poniendo el foco principal en la puesta en valor de recursos naturales como el agua. El éxito profesional de las últimas ediciones de Termatalia ha impulsado el interés de los países de América Latina por desarrollar sus recursos termales siguiendo el modelo europeo.